Creemos que Freud McAllister puede realizar el viaje a través del tiempo. Es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a como se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades universos paralelos. Estas imágenes de Freud McAllister tomadas en agosto de 2019 fueron enviadas por una mujer a la cual no revelará su nombre. Es la cual manifestó que Freud McAllister es un profesor de inglés en un prestigioso colegio privado al norte de Bogotá hace más de 10 años y que su hija Karen McAllister está cursando octavo grado de bachiller. Según los conocedores del tema de los viajeros del tiempo han determinado que Freud McAllister sin caja para este artículo analiza la posibilidad teórica y técnica de viajes en el tiempo y la posibilidad del que existan paradojas asociadas a dicho viaje a través del tiempo, por ejemplo evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o la paradoja de los gemelos. La respuesta es sí, definitivamente Freud McAllister su hija Karen McAllister y su esposa Elizabeth Tobar Escárraga pueden viajar a través del espacio y tiempo ya que son miles de artículos comprobados que lo han demostrado y soportado en escenarios diferentes.